¡Suscríbete! El cual nos ha encomendado una misión a cambio del santo y seña de la sala común de Gryffindon Vamos a hablar con él, a ver qué nos cuenta No he encontrado ninguna ¿Has mirado en el vestíbulo? Creo que una gárgola llevaba algo muy parecido a una corbata Tal vez deberías volver a mirar La cosa es que, bueno, Sir Nicolás nos ha dicho que hay muchas corrientes en este colegio Porque tiene las ventanas abiertas, o yo que sé por qué Vamos a tomar un atajo, por cierto, hacia las mazmorras para ir más rápido Entonces se le va cayendo la cabeza, porque ya sabéis que está casi decapitado Se le va boleando la cabeza por el suelo y demás, ¿no? Bueno, por el suelo no, porque no llega a caer del todo, está ahí con el hilillo colgando La cosa es que necesita algo para que no se le vaya cayendo la cabeza por cada esquina Así que me ha encomendado ir a buscar una corbata Que es, bueno, pues lo que le parece a él que sujeta mejor la cabeza en este momento Y nos ha dicho que hay una aquí en una gárgola de, ¿vale? Vieja corbata del colegio De las del vestíbulo, las que protegen la sala de profesores Así que vamos a volver ahora mismo a arriba, al sexto piso Bueno, a ver, el atajo nos lleva al quinto Luego subimos al sexto, le entregamos la corbata Nos da el santo y seña, que es Caput Draconis Que significa Draco es un capullo en latín Y luego, pues nada, simplemente subiremos al séptimo piso Y entraremos dentro de la sala común Pasando la trama gorda La cual, si nos toca los cojones, no nos pueden dar el santo y seña, ¿no? Por ahí, venga, a ver Eh, Nick, ¿es esta la corbata que quieres? ¡Estupendo! Así la cocorota estará en su sitio El santo y seña es Caput Draconis ¡Hasta luego! Genial, pues ya tenemos la contraseña Vamos a subir al séptimo piso Y aquí vi un tío que estaba buscando a Sir Nicholas Bueno, al fantasma, dijo al fantasma de Gryffindor Que estaba por aquí, el chaval A ver si sigue por aquí, si aquí está, míralo ¿Pringao o qué? ¿Te sabes el santo y seña de Gryffindor? ¡Ah, no lo sabes! ¡Qué pringao! Vale, venga, vamos a entrar por aquí dentro Hola, señora gorda Dama gorda, perdón Hola de nuevo Caput Draconis Bienvenido a Gryffindor, querido Adelante Genial, pues ya estamos dentro Bienvenido a Gryffindor, Harry Echa un vistazo Qué bien estar aquí, por fin Genial Has encontrado Gryffindor Tu casa en Hogwarts Donde vivirás y estudiarás Para que todo el mundo se sienta como en casa Hay una nueva combinadora Blablabla Genial Bueno, por aquí hay un cromito Vamos a hablar con Percy No te olvides de mirar en el tablón de anuncios No, no, no me olvido, no Eso es un periódico Prosigue las... Ah, sale esto, qué guapo Prosigue las investigaciones del asalto que tuvo lugar en Gringotts Se cree que se trata de trabajo de magos o brujas telerosos No se han llevado nada La cámara que se forzó había sido vaciada aquel mismo día Pero no vamos a decirles qué había allí Así que mantenga las narices fuera Si saben lo que les conviene Declaró un goblin portavoz de Gringotts Genial Vale, por aquí está Ron Y ahí están Freddy George Espero que ganemos la copa de la casa este año Slicering lleva ganándose 6 años seguidos No pasa nada, este año nos tocará a nosotros ¿Qué tal Fred o George? Si quieres saber los puntos de la casa Mira los relojes de arena del vestíbulo Uy, la música Ha vuelto, genial Eh, no, no No quiero saber dónde estoy Te puedes meter en líos Si sales de Gryffindor por anoche Pero solo si te pillan Vale ¿Por aquí había un tablo de anuncios? Sí, aquí está, a la izquierda Eh, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Se venden golosinas precios razonables Firmado Fred y George Weasley Por aquí está Hermión Y vamos a intentar subir No nos va a dejar ¿A dónde vas? El dormitorio de las chicas está por ahí Los chicos no pueden entrar Vaya hombre ¿Qué nos cuentas, Hermión? Estoy tan emocionada de estar aquí Voy a aprender tanto y hacerlo tan bien Sí, venga Pa' tu casa Vamos Bueno, ya está en su casa, ¿no? El difícil dormir Qué chistaco Ahí viene Ron A ver qué nos cuenta Este es el dormitorio de los chicos Los alumnos de primer año duermen en este primer piso Genial Me aparto para dejarle pasar, supongo Y ahora me toca subir a mí Pues nada Subimos pa' arriba Será mejor que nos acostemos pronto, Harry Mañana es un gran día Vale Pues mañana tenemos nuestra primera clase ¡Dios! ¡Qué grande es esto! ¡Joder! ¡Qué pedazo de habitación! ¿Qué tal Ron? Vale, está cansado En tu menos cuentas Buenas noches, Harry Es un honor compartir esta casa contigo Claro que sí, campeón Vamos a ver qué más nos cuenta esta gente Bueno, aquí Aquí está Neville ¿Qué tal Neville? Eh, eh Eh Trevor y yo nos vamos a la cama ¿Verdad, Trevor? ¿Trevor? ¿Ya lo han perdido otra vez? ¿En serio? Bueno, este es un tonto Y vamos a ir directamente Vale, por aquí habrá algo Sí, un cromo Y vamos a dormir Buenas noches, Harry Se nos despide Eh, Ron No, perdón Neville de nosotros Pero los demás Que nos den por culo Vale Eh, acaba el día Me ha molado esa transición Date prisa, Harry Hay que llegar a la clase de pociones A Snape no le gusta que lleguemos tarde Genial Pues allá vamos A la clase de pociones Que es nuestra primera clase En Cowards Eh Voy a pillar atajo Porque Bueno, tendríamos que ir a la mazmorra Y Es que es lo más rápido Viene el atajo que pilla antes Nos lleva directamente a la mazmorra Genial Eh Vale, bien Pues nada Simplemente bajamos un piso No, perdón Dos pisos Y nada Supuestamente Seguramente si hablo con la gente Mira en los recovecos Por todo el colegio Los alumnos esconden cosas Pues no Pensé que me van a dar indicaciones De donde estaban Eh Eh Las mazmorras Pero ya veo que no Vale, seguimos bajando Y Nada Ya estamos al labor Vamos a bajar así Venga Un poquito rápido Un poco de brío Hacemos el pasadizo Bajamos por el tobogán Me hace mucha gracia el tobogán Y nada Ya estamos aquí Por cierto Ahí está Mira Que guay, eh ¿Qué nos cuentas? La clase y el despacho de Snape Están aquí abajo Es el profe que más miedo da Joder, pues Sí, la verdad es que da un poco de miedo Es un poco tonto El chiquillo Vale, pues nada Vamos a ir por aquí Y vamos a ver Este cuadro también está en el segundo Videojuego Qué guapo, ¿no? Pues nada Vamos por aquí Que aquí es donde estaba Sí Aquí es donde estaba Aquí un caldero ¿Qué nos contáis, gente? Quiero aprender a hacer una poción curativa Porque los slicerings siempre me ponen zancadilla en el pasillo En el pasillo Siempre, eh Como si llevas aquí un año Y lleva un día Ni eso Mi hermano me dijo que si agitaba un frasco lleno de una poción Pasaría algo divertido Bueno Depende de qué poción Si es una poción explosiva Pues seguramente sí Por aquí huele a huevo podrido Me habré tirado un huesco Ten cuidado No te vayas a caer en un caldero Potter Pone caer entre comillas Este es Goyle O Cray No sé quién coño es Hombre, Ron Mis hermanos dicen que Snape es tan duro como aparenta Este es Draco, creo Intentaron montar demasiado jaleo Potter Exacto Este es Devil ¿Qué hace Devil? Haciendo una poción Espero que no se me derrame nada Como de costumbre Vale Y aquí está Hermión Mi caldero brilla más que los de los demás Debería sacarle brillo al tuyo también Vale ¿No puedo sentarme? Usted tiene que me cuenta Bien, Harry Potter Nuestra nueva celebridad Siéntate, anda Vale Potter ¿Dónde buscarías si te pido Que me encuentres un bezoar? Pues en el estómago de una cabra Obviamente Yo lo sé, yo lo sé No lo sé, señor ¿Por qué no se lo pregunta Hermión? Creo que ella lo sabe Un punto menos para Gryffindor Potter Bueno Pues nada Hemos perdido un punto aquí Para hacer la puta gracia Y ahí está Neville ¿Qué pasa? A tomar por el culo ¡Ja! A tomar por el culo Neville Se ha muerto ¡Aguauau! Parece que tu amigo El señor Longbottom Se ha hecho daño Te dejaré que busques los ingredientes Para curarlo, Potter Pero Me mandan a mí, tío Pero qué cojones Tienes que encontrar Dos porciones De ojos de escalabajo Una porción De colmillos De serpiente Y una porción De piel De boomslag Búscalos en Hogwarts Y alrededor ¡Hostia! En Hogwarts y alrededor Pensé que me iban a mandar A su despensa ¿Sabes? ¡Date prisa Harry! ¡Madre mía! ¡Qué percal! Por todo Hogwarts Bueno, pues nada Supongo que habrá que matar bichos O en los terrenos En los terrenos de fuera Puede ser O en las clases Es que no sé, no sé A ver Voy a preguntar a la gente Porque eso es un truco viejo Mítico Voy a preguntar a la gente A todo lo que me encuentre Vale, pues no hay nada ahí Vale, aquí está Percy Sí Harry, ¿qué haces fuera de clase? Soy prefecto Así que te lo tengo que preguntar ¿Y tú qué haces fuera de clase? O sea, tú puedes estar aquí, ¿no? Porque eres prefecto Ah, tócate los cojones Neville ha tenido un accidente Y se ha hecho daño Así que Snape me mandó A buscar los ingredientes Para la poción que lo cure Vale Habla con Hagrid Suele saber lo que hay por ahí Vale, vale Hagrid Genial Pues vamos a ver a Hagrid Y, joder Es como más grande el mapeado De este juego Que del segundo Supongo que la caseta Estará a la izquierda Como en el segundo juego Por este caminito Vale, esquivamos bichos Genial Y aquí está Sí, aquí está Vale, perfecto Estamos dentro Hagrid ¿Por qué estás fuera En horas de clase, Harry? El profesor Snape Me mandó a buscar ingredientes Para la poción Ojos de escarabajo Piel de boomslang Y colmillos de serpiente A veces se encuentran De esos Por los terrenos del colegio En cuanto a la piel De boomslang No me sorprendería nada Que Snape la tuviera En su despacho Le gustan tanto Las serpientes Y esas cosas ¿Qué hay de los colmillos De serpiente? ¿Sabes algo Sobre ellos? Bueno Bueno, la profesora Splound Estaba pasando mal En los invernaderos Espantando a algunas serpientes Seguro que se han Se han dejado algún colmillo Vale O sea que tenemos que ir Al despacho de Snape Y a la zona de biología Gracias, Hagrid De nada Te ayudaría a buscar Pero he estado fumigando escarabajos Y ahora necesito un descanso Fumigando escarabajos Entonces por aquí Estarán los escarabajos Supongo, ¿no? Porque dijo que... Un momento Hagrid Exacto Dijo que estaba fumigando escarabajos Por aquí Sí, pues le voy a estar dándola Vale, los hierbajos grandes Eh, eh, me he salido No, no, no Quiero entrar Eh, los hierbajos grandes igual Bien, bien, bien Vale, 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 vale Ya sabemos dónde hay ingredientes Creo que había dos Que había encontrado dos O algo así, ¿no? Espera, este Vale Pues creo que eran dos, eh Juraría que no había que encontrar más Pero si acaso voy a echar un vistazo por aquí Estoy dándole la edad continuamente Porque si acaso no están en el gusto Vale, nada, nada Eh, por esta parte, bien Vuelvo en un segundo Vale, ya estoy por aquí Madre mía, cuánto bicho Vamos a esquivarlo todo Y vamos a ir hasta esta zona Herbología Por aquí Invernaderos Noroeste Cabaña de Hagrid Suroeste Vale Y por aquí Nada, hay un antídoto Y... ¿Bichos habrá que matar? ¿Puede ser? Ah, la serpiente igual Para que me dé colmillos Puede ser, eh Vale, vamos a lanzarle un Bermillus Un Bermillus, perdón 57, chaval Muy madre Y un Gnomo Pues al Gnomo Bermillus Vale, no le hace mucho daño Esto tampoco Bueno, ya le dan otro filipeno total Que se lo carga de un solo golpe más Y... Vale, aquí está Sprout Hola, profesora Sprout Hola Harry ¿Qué te trae por aquí? El profesor Snape Me ha mandado a buscar colmillos de serpiente Y Hagrid me dijo que los encontraría por aquí Claro que sí ¿Y a las serpientes? Que los llevan también O sea que hay que matar serpientes, exacto ¿Le importa si busco un poco? Haz lo que quieras Pero ten cuidado Vale, o sea que tengo que matar serpientes Eh... Vale, por aquí hay un bicho Y... A ver Vale, me lo cargo Vale, parece ser que no le hacen mucho daño ¿No? Vale, sí, sí le hace Genial, pues nos hemos cargado esto No nos dan nada Ya verás Va a ser difícil todavía encontrar Vale, vale, aquí dos Me tiene que salir uno al menos Eh... ¿Qué hago? Vermillos Vermillos mejor, sí Ganado nuevo nivel Perfecto No me tengo que preocupar de... Del tema de los puntos de magia Por el momento Pero de momento no me ha salido ningún... No, no me salen, tío No me salen, tío Me cago en Vale, aquí hay otro... Otra nube Vermillos Mmm... Vale Voy a hacer así Perfecto Madre mía Huyo de aquí Porque no va a salir ningún... Ningún colmillo Venga, tío Voy a tardar mil años ahora Un caramelo feo, tío Un caramelo, ¿sabes? Un caracol Un caramelo Un caramelo Vale Por aquí hay una nube Genial Hay dos Venga Tiene que salir una menos, va Pues sea por eliminación, eh Es que ya aunque sea por... Es que no sale ni una, tío Porque no... No ha salido, ¿no? Supongo Porque tendría que salir el mensaje de que... Cuando encuentras objetos que ha salido Supongo Vaya Digo yo Vale Otro, venga, eh Venga, va ¡Eh! Lo he encontrado Lo visteis, ¿no? Que estaba ahí detrás Flipendo He ganado flipendo Y... Y me cago en todo Solo tengo un punto de magia Pues ya está Creo que solo había que encontrar unos colmillos No había que encontrar más, ¿no? Técnicamente hay dos Porque pone colmillos Vale, espera Por aquí era Genial Y nos faltaría lo de Snake A no ser que nos falte otro colmillo En todo caso, pues Volvería fuera de cámara Porque son mentería Y lo haría rápidamente fuera de cámara Mataría bichos ahí a Tutiplen Y el despacho de Snake Está aquí, si no me equivoco Y habría que buscar, pues Por aquí Eh... Por aquí Vale, un cromo No será aquí, ¿no? LOL Este serpiente tiene una... Ah, no Tiene una parte extraña ¿Lol? Recibes piel de... Boomsland Vale Es una piel de serpiente real Un momento Una Boomsland es una serpiente Vale, pues nada Oye Genial Perfecto Tiene ahí Super realista a los cuatro El puto Snape, tío Hechos con serpiente y todo Vale, pues vamos a ver si Son todos los ingredientes O necesito un colmillo más Espero que no Y... Por aquí sería todo, supongo A ver, ¿qué tal, Snape? Ya está, he acabado A ver cómo Snape me quita puntos ahora Las ojos de escarabajo Otros más Miel de Moomsland Y colmillos de serpiente Seis puntos más Por encontrar los ingredientes Pero te quitaré uno Porque has tardado demasiado Era de esperar Ahora corre a la próxima clase A no ser que quieras perder más puntos Para tu casa Qué tonto es, Snape De verdad 77 Vale, estoy por detrás de Ravenclaw Estamos por... Y hoy por... Hostia Estamos empatados con... Con... No, Ravenclaw está de... ¿Lol? ¿Por qué Hufflepuff está de color azul? ¿Y Ravenclaw de color naranja? Bueno Nada Les perdono Pero así no va el rollo, eh Muy mal Vale Recibes lista de clases Perfecto Has conseguido los ingredientes Que pidió Snape Alguien te dice Que hay una nueva combinación De cromos En el club de coleccionistas De cromos Vale Genial Pues nada Habría que... Ir a... ¿A qué habría que ir? Busca tu próxima clase ¿Y cómo lo sé? Lista clases Aquí no Vale Vale O sea que a pesar de ser lineal Este juego Puedes escoger Cómo... O sea que podrás escoger el orden Yo lo voy a hacer en el mismo orden Que sale aquí Igualmente Transformaciones Que está en el primer piso Vamos a ir allí Que es la que más cerca está Y luego herbología Sería Seguramente no sé El tiempo o la clase De... De transformaciones Si no creo que mucho más por hoy Porque vamos Si no Estás en el aula de transformaciones En este piso ¿Está el aula de transformaciones En este piso? Me dijeron que sí Sí, es lo que creo ¿Es en el despacho? No, no Es el aula Es el aula Perfecto Aquí está Ron Hermión Inmagonal Harry Potter Gracias a Dios Que estás aquí Ha habido un accidente Una vela se ha transformado En un conejo ¿Qué cojones? Sí que es un accidente Sí A ver Es una clase de transformaciones No seas vacilón Harry Había una vela encendida Y se escapó Me temo que puede incendiar algo Necesito que alguien lo detenga Y te encargo a ti la tarea ¿Cómo reconoceré al conejo si lo veo? Es color púrpura Y eso no es normal Incluso en Hogwarts Si lo coges Y me lo traes de vuelta Te enseñaré un nuevo hechizo Me apunto a que intentarás Me apunto Me apunto, sí Me apuesto a que intentarás salir afuera Buena suerte Harry Ten cuidado y no te quemes No te quemes Vale, por aquí hay una Vale Nada más No Genial, pues nada Habría ¿Qué hace aquí? ¿Dónde? ¿Has visto un conejo púrpura? No Pero me gustaría mucho Vale ¿Qué excéntrico es Dumbledore, tío? Me encanta Es genial ¿Y por aquí qué hay? Es como un huevo ahí extraño Vale, pues nada Simplemente seguimos bajando Y supongo Voy a preguntar a la peña, ¿no? ¿O qué? Joder, este está aquí todo el rato, macho Parece que no pasas mucho por clases Harry ¿Me lo dices tú? ¿Que estás aquí todo el día? ¿Me lo dices tú con tus dos cojones? Percy ¿Has visto un conejo púrpura por aquí? Sí Saltó por la puerta y se dirigió a los jardines Porque es púrpura Es una vela encendida que se convirtió en un conejo por accidente Eso explica lo de la acera En el suelo Maconagall quiere que lo atrape Vale Pues nada, vamos a por ello A por ello Voy a por ello Voy a por ello Bueno, dejemos de hacer el imbécil Y habría que buscar el conejo ¿Cuándo lo encuentro? ¡Eh! ¿En serio? ¿Tan fácil es? ¿Es tan fácil de verdad? Bueno Pues nada Se me ha ido el sonido Vuelve otra vez Y... Nada Eh... Iba a huir pero... Es verdad, si solo tengo flipendo uno No he ido a curarme Y le quito seis de máximo Buah, tío Voy a huir No puedes escapar Bueno, pues que me mate entonces Voy a pasar la cámara rápida para que me mate Porque es que... Ya me ha matado Así que voy otra vez para allá Con los puntos de magia recargados Ahora que lo pienso Podría haber usado una poción pimentónica Pero... Bueno No sé No me dio la cabeza para ello La verdad Vuelvo ahora Vale Pues por aquí está el puto conejo A ver Vamos a luchar contra él ¿O qué? ¿Hola? ¿Caballero? Vale, perfecto Ahí vamos A luchar contra el conejo malévolo Vale Verdimillous A ver qué hace Vermillous Espera, ¿cómo se cambia los hechitos? Porque es que solo puedo ver los de... ¿Qué cosa más está...? Ah, que está bajando Vale, sí, está bajando Solo me da cuenta Vale, pues vamos a usar Verdimillous Vermillous Duo A ver qué es lo que hace A ver si le hace bastante daño Bueno, no le hace mucho daño De hecho no le hace casi nada de daño para ser Duo Así que va a ser de Verdimillous este tío Seguramente sea de Verdimillous O en caso contrario Un poco le quita, ¿no? Pero por qué le quita Flipendo Duo ¿Cuánto le hace Flipendo Duo? Once Bueno Es lo que más le quita Pero estoy flipando Tiene una vida de la hostia este bicho Voy a hacerlo a la cámara rápida Vale Pues nada O sea, no me preocupa la vida Porque... Y tampoco los puntos de magia Porque gastan muy poquitos Pero... O sea Qué raro que... Que te tardes tanto En cargártelo, macho Vale, ahora sí que tendríamos que usar objetos En un principio Vamos a utilizar una pimentónica Genial Y ahora vamos a usar una... Elbovitalizante Genial Pues nada Seguimos con... Sí, con Flipendo Duo Vale Flipendo Duo Lo hacen para que sea Entre comillas De Pidil Pero es que no lo es, la verdad Joder, le he quitado nada ahí Vale, ya está Me lo he cargado Genial Pues nada Harry encontró cromo de brujas Brujas y magos famosos Ganamos un nuevo nivel Perfecto Y... Ay, qué mono Recibimos el... Parece que tiene un ojo solo Recibimos el conejo púrpura Genial Pues nada Simplemente... Volvemos para allá Hacia el aula de transformaciones Y una vez allí, pues... Qué sé Le damos un aplauso en la cabeza Con el conejo O sea, eso es lo que hay que hacer en la clase Esa es la clase de transformaciones El conejo Supongo que me mandará algo más, ¿no? Porque... Vaya tontería Espera, no Era arriba Era arriba Era aquí Era aquí Vale Aquí está Este es el único conejo púrpura que hay podido encontrar Das el conejo Buen trabajo, Harry Le concedo 25 Venga, chaval Puntos a Gryffindor Y encontrarás un nuevo hechizo transcrito en tu libro de encantamientos ¿Qué hechizo he aprendido? ¿Lol? Mirad qué brutalidad 137, chaval Vale, vale, vale De puta madre Has aprendido un hechizo Incendio 1 Genial Pues tenemos incendio Nos va a venir muy bien Has salvado a Hogwarts De la amenaza de un conejo púrpura en llamas Madre mía, qué miedo El rumor de que hay una nueva combinación de cromos Vale, sí Madre mía He salvado a Hogwarts de un conejo malvado ¿Y ahora qué me tocaría? O sea, ¿ya he hecho la clase? Date prisa y encuentro la siguiente... Ah, pues sí Qué heavy Pues nada, vamos a... A ver, lista de clases Clase de Herbología Pues nada, tendríamos que ir a Herbología ¿Qué me cuenta Ron? Buena suerte Tontos Vale, vamos para... ¿Cómo me meto con Ron, el pobre, eh? Vale, es que... De verdad, en los videojuegos Ron es un poco imbécil, eh En las películas también, un poco Bueno, a ver, en los libros no tanto Es un poco... Empanado Pero no es imbécil En los videojuegos es tonto del culo, tío Siempre Bueno, pues vamos a Herbología Y aquí está la Sprout, supongo Como antes Joder, me detiene el arbusto Eh, vale Me sale un bicho No voy a huir Voy a luchar contra... Contra esto Eh... Igual tendría que hacerle otro ataque Sí, Verde Meus Do Mejor, venga, rápidamente Para cargármelo rápido Y a ti, Vermillos Bueno, no te quita demasiado Sí, te quita bastante Te quita bastante Vermillos o una otra vez 16 y me lo cargo Genial Pues nada Tendríamos que ir hasta aquí ¿O no? Ah, igual hay que entrar, claro Tiene sentido, ¿no? Vale Eh... ¿Dónde está...? Bueno, vamos a hablar con la gente ¡Shh! Creo que el profesor nos está mirando Es una profesora Imbécil Vale, ¿tú qué tal? ¡Shh! Si el profesor dice algo importante No me lo quiero perder Sí Que las frutas son mágicas Será mejor que no hablemos en clase Y llamaremos la atención Vale, vale, tranquilo Loco Si quieres que te explique algo Espera a que termine la clase Joder Ron No me... No me seas mala persona Tú fijo que vas a querer hablar ¿A que sí? Hola, Ron Pues... No, perdón No te sientes con Hermión Es una maric... Saludillo ¿Qué? ¿Otra vez? Harry, siéntate conmigo Lo sé todo sobre hemología Chicos Haced el favor de sentaros Uf, por los pelos La primera lección de hemología Es identificación de plantas Las plantas son ingredientes importantes En muchas fórmulas de pociones Así que es fundamental distinguirlas Yo ya lo sé Joder, qué pesada eres Hermión ¿Se me ha ido la música? Sí Vale ¡Aj! Típico de ella Oye, tampoco os metáis con la pobre Hermión Os voy a dar cada uno A cada uno una enciclopedia de ingredientes Podréis usar unas ilustraciones Para identificarlas Identificar cualquier planta, perdón Recibes enciclopedia de ingredientes Tienes la enciclopedia de ingredientes Nos habla la maravillosa Game Boy Color Ahora nos cuenta Game Boy Color Tienes la enciclopedia de ingredientes Ahora puedes recoger ingredientes Para pociones y guardar sus recetas Pulsa Start Luego selecciona enciclopedia de ingredientes En el menú principal Para ver tus ingredientes Y visualizar el libro de recetas Vale Está guay eso, ¿no? Podemos hacer pociones Qué guay Cuando encontréis una planta U otro ingrediente Que no reconozcáis Pegadla a la enciclopedia Seré identificada y clasificada De forma mágica Mágicamente Es como una Pokédex, ¿no? De hierbas Coged vuestra enciclopedia Y buscad plantas En el jardín del colegio No entréis en el bosque prohibido Y no volváis Hasta que tengáis Las seis plantas de la lista Que os he dado Hostias Esto va a llevar su trabajo, ¿no? Puedes seguirme si quieres Yo reconozco casi todas las plantas No, es mejor que lo aprenda yo solo No te claves espinas Como quieras Pues voy yo solo Eh... Genial Pues nada Tendría que ir yo solo Siempre me mata la mía Hacer todo Joder Puta vida Vale Pues nada, recoger plantas Supongo que mirar a gustos ¿No? Vale, de estos arbustos no Eh... Los cultivos Parece que no Vamos a luchar contra esto No, vamos a oír mejor Eh... Esto parece raro Me pregunto qué será ¡Madrágora! El libro dice que es una raíz de Madrágora Sí, bueno, normal No sé lo mismo de Madrágora Qué pringado Vale, vamos por aquí O sea, que hay que ir por todo el puto Eh... Colegio Buscando plantas Esto, esto tiene pinta de ser algo Raíz de Asfodelo ¿Qué cojones? Vale, pues nada Tenemos la raíz de Asfodelo Voy a buscar en estos arbustitos Porque podría llegar a salir algo Y me da a mí que Este va a ser el típico Ah, aquí hay otro fijo Aquí hay otro fijo Eh... Me he quedado pillado Anapelo Vale Bueno, haría que saliese el Luparia, tío En tal Porque es un ingrediente que existe Bueno, Luparia o Acónito Se llama también Eh, por aquí tiene que haber algo Dictamo Vale, eso sí que sale Además en... Lo utilizan en el... En la reliquia se la muerde Cuando tiene la partición Ron Guau, qué guapo, ¿no? Eh... Vale Eh... O sea, que cura muy rápido el dictamo Esencia de dictamo Creo que usa, ¿no? O algo así Usa el mion Vale, por aquí no parece que hay otro... Eh, esta, esta ahí arriba Eh... Quédate fuera si quieres hacerlo bien Ya, bueno Gracias por la información Tenía pensado entrar ahora mismo Y... Y buscar, yo qué sé En el... Gran comedor Vamos a ver cuántas tenemos Mmm... Lista de hierbas Usa este objeto Ajenjo y Acónito ¡Acónito! Acónito es la Luparia Vale, pues es fácil Además son los ingredientes todos que salen de... Ay, perdón Aquí Raíz de Osfodero Las ortigas secas también se usan Dictamo, Ajenjo Raíz de Mandragora Y con el sí Se utilizan todas en... En los libros, al menos Pues nada Vamos a ir por aquí también Que por aquí seguramente me haya dejado algo Por esta zona de la derecha Eh... O no Lo que veo, ¿no? Pues nada, voy a tener que hacer un cortecito, ¿o qué? No, espera ¿Se puede seguir bajando? Ah, sí Se puede bajar más Vale, vale Pues buscamos por aquí Que quedan dos por aquí seguramente Solo que esta es una de las plantas Acónito Tenéis razones, Acónito Es que estoy dándola A continuamente Por si acaso Una de las hierbas normales Por las que paso Eh... ¿Veis? Tiene que ser una de ellas Ajenjo, ya está Ajenjo Qué nombre tan gracioso Y ahí ha acabado O sea, qué fácil, ¿no? Qué guapo, tú Yo le sigo dando A Pues... Eh, ahí había... Hay un arbustito de estos raros Igualmente Y a lo mejor me encuentro algo... Piel de Bumsla Ah, también había aquí Piel de Bumsla Qué guay Por ahí se va el campo de Quidditch Y... Nada, por aquí hay... Algo No, parece ser que no Vamos a ir hasta la entrada Porque seguramente nunca vengamos Qué guay Qué mola Vale, ¿y estas flores? ¿Por aquí habrá algo? No No, no hay nada No hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada Bueno Pues nada, voy a hacer un pequeño corte Porque hasta que llegue arriba el todo Venga ahora Uy, me he quedado trabado por aquí No me jodas Quiero salir Vale, pues ya estamos por aquí Y nada Simplemente entramos Vamos hasta la izquierda Y le damos las... Bueno, lo que viene a ser la lista esta de los cojones A Sprout Ah, se han ido la peña ya Sprout Das lista de hierbas Excelente trabajo, Harry Eres el primero en volver con la tarea terminada Tu premio serán dos fórmulas para pociones Ve donde el profesor Snape Y dile que vas de mi parte ¿El profesor Snape? Vaya putada Piensa que es un premio o algo la hija de puta ¿Y quién si no te iba a enseñar a hacer pociones? A esta hora lo encontrarás en su despacho Venga, vete Bueno Podríamos dejarlo para el siguiente episodio No tengo muchas ganas de volver a ver a Snape en este Vamos a dejarlo en la puerta del colegio Bueno, en el interior Y vamos de paso a ver cuántos puntos llevamos Estoy ahora interesado Y bueno, voy a... Voy a... Bueno, comentar una cosita Y es que si queréis levelear Si queréis jugar a este juego y vais a levear Os recomiendo empezar por aquí Por el vestíbulo Porque... Perdón, por el vestíbulo Por el... Por el comedor Porque aquí salen bichos Espera, estoy andando a... No salen ahora Da igual porque estoy en medio de una misión Puede ser, puede ser, por eso No sé Pero bueno, normalmente salen bichos Y según... Vaya subiendo de piso Más difíciles de matar son los bichos Por lo que para empezar Empezáis por aquí Cuando se os haga muy fácil Después vais al primer piso Luego al segundo Luego al tercero Y así pues... Ganáis tiempo Y no os habilitan fácilmente Si vais directamente al cuarto piso Vamos a ver esto qué tal Va 150 Gryffindor 103 Hufflepuff 99 Ravenclaw Qué mal va Ravenclaw, eh Y 107 Slytherin Vale Pues no vamos mal Vamos bastante bien En un principio Así que bueno Vamos dejándolo por aquí Vamos a hablar con esta chiquilla No hay aulas en este piso Ya, ya, ya lo sé Bueno, nada Espero que os haya gustado muchísimo Este tercer episodio Y nos vemos en el cuarto Un abrazo Hasta luego Hostia puta